¡No puede ser cierto! ¿Qué clase de jueguito hacerte, papá? Ay, sí, papá. Nosotros no queremos este carro viejo. Pues muy bien. Si no lo quieren, voy a regalar a la primera persona que pase por acá. Ay, pues haz lo que quieras. Perdón, perdón, perdón. ¿Yo escuché que aquí estaban regalando un carro? Sí, así es. Estoy regalando este carro. ¿Y me puede regalar a mí? Claro. Espero que para ti no sea poca cosa. ¿Qué va a ser poca cosa, señor? Si yo trabajaría años para poderme comprar un carro como este. No me gusta mucho el color, pero como dicen por ahí, a todo ya regalado, pásenle a mí de color. Claro, sí las muelas. Eso, eso, eso. Mira, chiquita, ya cállate. Papá, ¿por qué mejor no nos compras un carro a mi hermano y a mí? Mira que tienes suficiente dinero. Claro que sí, papá. No tienes que ser tan tacaño. Teniendo todo el dinero del mundo y no notas ese ajustito. Bueno, pero ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué creen? ¿Que el dinero crece en los árboles? Además, si ustedes quieren comprar algo, trabajen. ¿Qué? Claro. Hoy mismo podrían empezar a trabajar aquí con la joven. ¿Sí? ¿Yo? Sí, con usted. Ah, señor. Con este par de colaboradores, mejor trabajo sola. Gracias. Puede que tenga razón. Pero mira, si aceptas trabajar con ellos, este carro será tuyo. ¿Sabe qué? ¡Acepto! Muy bien. Por favor, papá. Yo no pienso trabajar. Ni en tus sueños. Yo tampoco. Y mucho menos lavando carros. Pues muy bien. Adriana, despídete de ese viaje al extranjero. Pero... Y tú, Fernando, olvídate de esa universidad. Y tampoco vas a seguir asistiendo al club. Pero, 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 papá. No puedes hacernos esto. ¡Somos tus hijos! Eso a mí no me importa. Ustedes ya me conocen. ¿Aceptan o no? Mira, papá. Yo, Adriana de las casas, no voy a trabajar. Y mucho menos limpiando carros. ¿Qué van a pensar mis amistades? No, no, no. ¡Ay, muchachos, acepten! ¡Ay, no es tan difícil, hombre! Bueno, ya, ya. No me vean así. ¡Ya! No digo más nada. Aunque pensándolo bien... Todo sea por mi viaje. Papá. Un ratito, papito. Mira, yo sí voy a aceptar el trabajo. Pero solo para que veas que yo sí cumplo lo que prometo. Pero va a poder perder el viaje. Sí. ¿Saben qué, papá? Yo también acepto. Y eso solo porque mi hermanita necesita que yo le tienda una mano. Tranquila, Adriana. No te voy a dejar sola en esta situación. Pues muy bien. Hoy mismo empiezan. ¿Qué? Pero mira, está con mi pantalón Gucci y mi camisa Versace. Eso no importa. Y recuerda, quedan bajo tu cuidado y responsabilidad. Y avísame si es que no trabajan como es debido. Con permiso. Pero papá, papá, no. Ni siquiera tenemos las herramientas. ¡Ah! Las herramientas es lo que es ahora, mi muchacho. Mira. Uno grande para el grande y una chiquita para la chiquita. Eso sí. Cuidadito. Cuidadito, mire. Esto es lo más importante. Donde se les pierda, me lo pagan. A ver. ¿A trabajar? Ay, no. No puedo. ¡Oye! ¡A trabajar! ¿A que ni a ver que mis sueños son más caras que tus trapos? ¡Vámonos! ¡Ay! Solo a ti, Adriana, de las casas, se te ocurre limpiar carros. O sea, never in my life he hecho muy la pancha como el que voy a hacer ahorita. ¿Y esto cómo se limpia? ¡No! ¡No, no, no! ¡Mis sueñitas Kardashian! ¡Ay, yo les prometo que la próxima semana les hago un retoque! ¡Ay! Ojalá mi papá entendiera lo difícil que hacer yo en esos momentos. ¡Ay, no, no, no! ¡Eso me empiegas! ¡Ay! Y esto, obviamente se limpia como el maquillaje, ¿verdad? Digo, solo así se limpia. ¿Por qué está seco? ¿Se va a dar así? ¿Qué haces? Limpiando. ¿No se ve? Sí. Pero eso está sucio. A ver, a ver, a ver. Así se agarra. ¡Eso, eso, ahí! Entonces... ¡No me detené! ¡Eso, así, eso! ¡Qué! ¡Eso! ¡Qué lindo, bravo! Así se limpia. ¿No es que el estilo me hizo un masaje con lodo? ¡Ey tú, Pantera Rosa! ¡Muévete a la otra llanta! Si no lo sabías, mi nombre es Fernando de las Casas. ¡Muévete a la Fernando de las Torres! ¡Muévete! ¡De las Casas, chiquita! ¡De las Casas! ¡De las Casas! ¡De las Torres! ¡Lo mismo! ¡A ver, tú! ¡A ver, chiquito! ¡A ver! ¿Pero de exceso? ¿Qué quieres? ¿Una silla? ¡Agárate a ver! ¡Te haces eso! ¡Así! ¡A ver, espuma! ¡Camisa! ¡Espuma! ¡Camisa! ¡Y luego, así! ¡Qué bonito! ¡Está bajando todo! ¡Apúrese, muchachos! ¡Que tenemos cinco minutos, muchachos! ¡Mi camisa! ¡Mi pantalón! ¡Mi pierna! ¡Todo es por ti, Adriana! ¡Todo es por ti! ¡Todo es por ese viaje! ¡Muévito viaje! ¡Y todo! ¡Una vez, está brillando! ¡Apúrese! ¡Hola! ¡Sí! ¡Adriana! ¿Eres tú? ¡No me digas que caíste en quiebra y ahora andas limpiando carros! ¡Ni una chiquita! Te informo que mi papá solo me puso a prueba. No es que yo ando por el mundo limpiando carros. ¡Pero qué gracioso resultó tu papá! Te recuerdo algo. Si quieres irte de viaje con nosotras, tienes que estar a la altura y no limpiando carros. Ok, chiquita. Ah, y otra cosita más antes de irme. Mientras sigas en este trabajo, no me saludes a la calle, ¿sí? ¡Bye! ¡Yo! ¡Ay! ¿Ni si quedas a vestir? Por Dios. Afortunadamente no me vio. ¿Te imaginas los chismes que hubiera dicho en el club si me hubiera visto? Ajá, es verdad. A ver, chiquita, una pregunta. Dime, chiquita, la pregunta. A ver, si ella tuviera dinero y tú no, ¿y le fuera tu amiga? Pues, pues no. ¡Maldito! ¡Qué insistencia tienes tú en ir a ese viaje! ¡Deja de hacerme así! Y la verdad, ni yo sé por qué quiero ir. ¡Uy! Bueno, lo único bueno es que no me vio para nada. ¡Ay, hijo! Buenos días. ¿Cómo está? ¿Tiene mi vehículo? Eh, lo dejé en el parquedero, ya sabe. ¿Cuánto le debo? Eh, unos cincuenta. A ver. Ahí está. Por usted. ¿Yo? Muchas gracias. Adiós. ¿Qué? ¿Sólo esto? ¿Sí? ¿Es tus ganas en el día? Pues así toca. Se trabaja mucho y se gana poco. O sea que tú vives con diez dólares al día. Pues, la verdad, sí. ¿Y no has intentado pedirle apoyo a tus padres? La verdad, hace mucho tiempo que perdí a mis padres. Pues, me tocó trabajar de lo que sea, como sea. Pero yo no sé si ustedes saben, pero cualquier trabajo es digno. En verdad, lo siento mucho. O sea, ¿que no tienes papás? No. Oigan, miren, dando mi humilde opinión, ¿no? Yo digo, ustedes deberían de aprovechar a su papá que lo tienen. Ay, eso intentamos. Pero con todo el dinero que tiene, no quiere darnos ni un solo lujito. No, 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 no. Yo no me refiero a eso. A ver, lo que quiero decirles es que yo pienso que su papá les va a querer dar una lección para que vean cómo se trabaja y cómo se gana el dinero. Ay, pero no de esta forma. Ay, bueno, ya. Está bien. ¿Qué les parece si comemos? Ay, sí. ¿Qué tal si pedimos un delivery y... un sushi? O una carne en término medio. Ay, yo quiero pan de agua con caviar. Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. ¡Guau! Esto... Estos parques parecen Londres. No creas que la gente de la calle también tenemos sus lugares lujosos. A ver, siéntese. ¿Tú esperas que yo me sienta en el piso? ¿Y qué quieres? ¿Uno silla? Sí. A ver, espera, ya llamo. Gracias. ¿Aló? Sí, dice Adriana que quiero una silla. Ay, qué graciosita. Dice que no hay. ¿Qué te sientes? Vamos. Siéntate. Espera, espera, espera. Yo puedo sola. Hermanito, voy a lavarlo. Ay. Ay, pero nunca pensé que hubiera un lugar tan bonito como este. ¿Para qué veas? Bueno, esto no es chizu, pero ahí vamos. Sushi, chiquita. Sushi. Chizu. ¿Está listo? A ver, uno para la pantera rosa, uno para la chiquita. ¿Y esto cómo se come? ¿Lo tienes cubierto? ¿No? ¡Eres el colmo! No, amiga, eso no se come con cubierto. A ver, así, mire. Hace así. Y ya. A ver, así. Hacó la... Eso, así. ¿Sí ves? ¡Ah! A ver, pero no sé si acompáñate. No sé. Yo te voy abriendo. Mira, así. Ay, necesito a mi papá. Ya no. A ver, mira. Uno para la pantera rosa, esto para la chiquita también. ¡Hombre! Y uno para mí. A ver, mire. Se hace así. Así. A ver, hace así. No esperas que yo coma así. Jamás. ¿Y qué se supone que es esto? ¿Qué es? Pues pan. Y verano. Pan. El pan tiene harina. Y la harina a mí me hincha la panza. Así que no. Aparte de eso, yo tengo una vida fit, porque yo no quiero ser fat. Además tiene demasiada gruta. Pero si el pan hincha la panza, pues mejor. Así puedes trabajar. Barriquita llena, corazón contento. Coman. No, 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 no. Prefiero quedarme así. Gracias. ¿Y cómo están mis trabajadores? ¡Papito! Apóyeme. Ay, ay. Ay. ¿Qué me cuentas? Bueno, don Hernán. La verdad, hubiese querido algo mejor, pero ahí está. Ay, papá, termina con esto de una vez. Mira cómo están mis zapatos, mira cómo están mis pantalones, mi camisa. Ya no aguanto. Mira cómo está mi piel por estar tanto tiempo en el sol. ¿Aprendieron la lección? Sí, papá. Y la verdad, ahora quiero pasar más tiempo contigo. Bueno, ahora ya saben que el dinero no crece en los árboles. Y si quieren algo, tienen que trabajar muy duro para lograrlo. Ay, sí, 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 entendemos. Pero, ¿dónde está mi carro? Tu carro, hijo. Si quieres tu carro, tendrás que trabajar tú mismo para comprártelo. A ver, Ovectopá, tú me dijiste que si pasaba todo el día trabajando, al final del día iba a tener mi carro. Discúlpame, hijo. Claro, como siempre, tú nunca cumples tus promesas. Discúlpame. Discúlpame a mi hijo por no haberte educado bien y por haberte dado todo lo que tú me pedías sin que hagas el más mínimo esfuerzo para nada. Pero de ahora en adelante tendrás que trabajar en mi empresa y así podrás comprarte todo lo que tú quieras. ¿Trabajar yo? ¿Y si no quiero? Bueno, pues si quieres o no quieres trabajar, ese ya es tu asunto. Y como ya estás lo suficientemente grandecito, de ahora en adelante te comprarás todo lo que tú quieras, pero con tu trabajo. Y también tú, Adriana. Los dos trabajará en mi empresa y así podrán comprar todo lo que ustedes quieran. ¡No es justo, papá! ¡Siempre nos haces lo mismo! ¡Ya no quiero saber nada de ti! ¡Ay! Déjalo, papá. Ya se le va a pasar. Bueno, no, Hernán. Las... Ya ves de su auto. Gracias, hija. A ver, a ver. O sea, ¿no se supone que el auto es tuyo? Hija, ya es hora que te enteres de todo. Ya le explico. La verdad es que no. El auto no es mío. Es de tu padre. Yo trabajo con él y a su empresa, así que la idea de todo este plan fue mía para que ustedes no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, así que, ¿me disculpas? Así es, hija. Tuvimos que hacer todo esto para que valores que todas las cosas se logran con mucho esfuerzo. ¿Me disculpas? Está bien. ¿Amigas? Bueno, ya. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te parece si vamos a comer chusis? ¡Sushi! ¡Sushi! ¡Vamos! ¡Ah!